Antes de empezar con el vídeo chicos os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo así que haciendo esto chicos estaréis al tanto de todo disfrutad del vídeo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Fine Age Freddy's de Salva Cheto básicamente el Fine Age Freddy's donde hacemos entrevistas a los animatrónicos que además creo que es uno de los juegos más difíciles que he jugado porque prácticamente he estado investigando sobre Wizarded Foxy que lo subí ayer y la verdad es que no hay manera de poder completarlo o sea no tiene sentido la forma de poder hacerlo pero bueno, hoy chicos tenemos como bien este vídeo del título por lo menos entrevista a Golden Freddy o a Wizarded Golden Freddy y veamos si también podemos sacar el endoesqueleto de Fine Age Freddy's 2 pero bueno, no sin nada chicos del vídeo es que seguís quejando vuestro like, veis muchísimo y que el vídeo me encantaría que llegas a los 2.000, 3.000 likes que os está encantado y que os prometo que si seguís apoyando de esta manera voy a intentar sacar todos los animatrónicos lo único malo, voy a ser sincero, es que cada vez que voy a grabar una entrevista tengo que farmear puntos, tengo que hacer entrevistas que ya he hecho previamente para poder sacar dinero de hecho hoy vengo con los deberes hechos lo estáis viendo justo... ah no, mira, ahora hace falta que lo quitése encima de mi cabeza tenéis el dinero, ok que he sacado mientras que no he estado grabando, vale que en este caso tengo el dinero suficiente para desbloquear a Wizarded Golden Freddy, ok pero tengo que decirles una cosa me encantaría ver Shadow Bonnie pero vale 60.000 dólares comprar a Shadow Bonnie y también Shadow Freddy vale 50.000 dólares así que chicos tenéis que reventar este vídeo a likes si queréis ver el resto de animatrónicos porque son muy caros y me va a tirar un buen rato poder sacar el dinero para él así que chicos, dicho esto vamos a ir directamente con Wizarded Golden Freddy y veamos qué nos cuenta, voy a quitar mi cámara vamos a verlo, a ver qué tal porque la verdad es que... veamos, veamos, veamos ¡Wow! Ok ¡Oh! ¡Oh my God! Oye, este juego ha mejorado yo creo por... vale, me está enseñando cosas en pantalla súper raras creo que este juego ha mejorado por momentos, os lo digo en serio o sea, de repente ha sonado todo completamente diferente madre de Dios bueno, a ver, si se ríe creo que tengo que shockearlo y si hace como un rugido tengo que ponerme la máscara, ¿vale? no, no, no entiendo nada no sé qué está pasando está el sonido, ¿eh? no entiendo nada, no entiendo nada ¿qué está pasando? habrá sonado ya no se puede hablar con Golden Freddy es imposible entrevistarlo vale ¡Oh! 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 tiene que volver atrás vale ¿estamos bien? Dios, entre todos estos sonidos tengo que intentar detectar cuando él se ríe o sea, yo creo que va a ser práctico ¡Oh! me estáis diciendo en serio que tengo que enfrentarme a Wizard of Golden Freddy de esta forma me parece increíble o sea, me parece... no le puedo entender nada si escuchas una risa apaga la cinta ¿cuándo se ha reído? por favor voy a saltar esto, ¿vale? yo creo, chicos, que la vamos a tener muy clara es que da mucho miedo, tío es que da mucho miedo da mucho, mucho miedo quiero intentar detectar es que no sé es que voy a decir no sé si se ha reído quiero intentar detectar la risa o igual es que le he parado la cinta y se ha cabreado no lo entiendo no sé cómo parar a Golden Freddy o sea, es una locura es una locura Golden Freddy o sea, pues no me quiero imaginar el resto de animatrónicos el juego es muy difícil, ¿eh, chicos? el juego es muy difícil es que mirad esto wow, wow yo mirad pensando que Golden Freddy va a ser sencillo me parece a mí que Golden Freddy es más chungo incluso que los anteriores oh my god vale, seguimos ahí va la música no escucho nada es imposible entonces hay mucho sonido ambiente madre de Dios, chicos Dios, no te atreves por la locura chicos, estoy intentando par what? vale la cinta yo que sé no, no, no es francamente imposible oh my god en serio o sea, no puedo no puedo me es inviable os acabo de hacerme otra de puppet para poder sacar el dinero y poder desbloquear el endoesqueleto pero de verdad quiero que me expliquéis en que momento con Wizard of Golden Freddy llegáis a escuchar o una risa o básicamente un groan que es como un rugido yo sinceramente no llego a detectar absolutamente nada porque hay un sonido increíble pero bueno como os he dicho vamos a probar también el endoesqueleto vale, veamos veamos no he leído nada madre mía el endoesqueleto da un mal rollo también vale, vamos para allá a ver, a ver, a ver que hace el endoesqueleto se danza mal rollo también el endoesqueleto tranquilo, endoesqueleto es una entrevista amistosa entre tú y yo mírame a los ojos uy, que pasa que pasao he escuchado algo, eh he escuchado algo rarísimo este no ha hecho nada ¿cómo? ¿cómo? ¿un Locked Seymour Head? ¿qué? ¿qué suena? bueno, por lo menos intento dejarme completar esta porque es que la de Golden Freddy es imposible yo creo que la de Golden Freddy está muy bien que bola más cara porque no entiendo nada ¡Waah! ¡Dios! ¡Ah! ¡Qué susto, tío! ¡Dios! pero bueno, realmente es que no lo había leído lo que hacía endo 2 will not move the only way to tell if you hear a mechanical noise vale que es lo que estaba escuchando pero chicos voy a volver a darle a Wizard of Golden Freddy ¿verdad? es que no tiene sentido quiero que voy a quitar mi cámara y quiero que solo escuchéis lo que pasa aquí ahí se ha reído ahí se ha reído ¿cómo? ¿sí? we are a Orif before sure of its Orif before you is an animatronic ross 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 Dios Chicos estoy callado Para que lo escuchéis Completamente todo vale Dios Estoy callado para tener todo detalle Vale Dios Creo que tiene que volver Chicos A ver He estado más cerca en este intento De poder parar A Golden Freddy Pero es que os lo juro Que yo intento Quedarme en silencio Para que tengáis la experiencia completa De lo que estaba pasando Pero es francamente Muy difícil Es muy difícil Creo que este juego Voy a intentar completarlo en directo En mi página de Twitch Que tenéis abajo en la descripción Intentaré darle Un poquito a poco Para poder pasarme Porque es que de verdad Es alucinante Es increíble La experiencia que se lleve En este juego Entrevistando a los diferentes animatónicos Pero bueno Sin más chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este video Si vais quejando Vuestro le me dais un montón Y os prometo Que si reventáis El botón de like De este video Mañana Os desbloqueo mínimo A Shadow Freddy Os lo juro Ya igual Shadow Bonnie De locos Pero intento por lo menos sacar Bueno mira Puedo sacar a Shadow Freddy Y también A el señor JJ Así que sin más chicos Espero que os haya gustado un montón Lo siento por no haberme completado Ninguna de las dos Lo he intentado Pero es que de verdad Es una locura Y llevo ya aquí un rato Así que Nos vemos un abrazo Muy fuerte Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!